... Ministro, ¿qué nos puede decir, por favor, de este operativo? Bueno, realmente es un operativo exitoso contra el narcotráfico. Imagínese que de una investigación de 6 meses poder concretarla con el secuestro de 165 kilos y algunos gramos de cocaína pura listas para ser distribuida y comercializada aquí en Mar del Plata. Y bueno, sorprendidos por la cantidad, porque es un golpe realmente en Mar del Plata, va a ser uno de los más grandes de los últimos tiempos. Un solo detenido con 165 kilos escondida en los paneles y abajo de los asientos. Aproximadamente en el estado puro que está y al mayorista, por decirlo, de 2 millones de pesos. Cientos de miles de dosis de cocaína para el consumo, lo cual implica no solo un botín económico para el que lleva este negocio ilegal muy alto, sino también un golpe fuerte de haberle quitado esta distribución para que ingrese a esta ciudad. Y venimos acá con el superintendente Narral y con el subsecretario Alvaracín para no solo comprobar físicamente esto, sino también para felicitar a los que trabajaron, porque cuando en una ciudad uno puede parar que el ingreso de semejante cantidad de droga, creo que es un bien para todos. Así que estamos muy, muy contentos. Gracias por ver el video.